¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo aquí Vicky Leysen y bienvenidos a este canal, un canal de videojuegos que se sube todo tipo de gameplay. Tengo que aclararlo porque algunas personas se suscriben pensando que yo solamente subo un tipo de juego cuando no es así. Bueno, tenía que aclararlo. Bueno, bienvenidos a mi primer video de Resident Evil 4 Remake. Aquí solamente veremos el episodio 1, pero también te voy a dar un consejo antes de que acabes el juego. Mi consejo es, mejora la pistola, la que te dan al comienzo del juego, y también la sniper, esas dos armas únicamente. Ya luego los tesoros que tú consigues, véndelo, ahorras el dinero porque cuando tú acabas el juego, el bonero te venderá una bazooka, el cual cuesta 2 millones de pesetas, como dicen en el juego. Ustedes dirán, sí, pero yo puedo pasar el juego con las pistolas normales y ya. Sí, pero si tú vas a rejugar el juego y a jugar a un profesional, te aconsejo que guardes el dinero, juegues un New Game Plus y compres esa bazooka para poder completar el juego muy fácil. Ya que con Ashley de equipo, créanme que es imposible casi pasar el juego. Sí se puede, pero es recomendable que tú completes las misiones de... Es recomendable que tú completes primero Hardcore para desbloquearle una armadura Ashley, el cual dice, completa Hardcore sacando A. O sea que si tú tienes la bazooka, tú puedes sacar A de una vez, desbloquearle esa armadura Ashley, para luego jugar en profesional bien y sacar S Plus si tú quieres. Bueno, S, porque S Plus solamente lo puedes sacar si no juegas en New Game Plus. Tienes que jugar desde cero. Mi opinión sobre el gameplay y la gráfica es, la gráfica primeramente es increíble, por lo menos la versión de PlayStation 5 no pide que cargando una pared, cargando una mesa, cargando una cinemática, eso no pasó. Gracias a Dios porque algunos juegos de PlayStation 5 salen horribles, incluso con el SSD. Bueno, en cuanto al gameplay, excelente. Lo único que no me gusta es que Leon es un poquito más lento que la versión original del juego. Le dirán, pero eso lo hace más emocionante. Sí, lo hace más emocionante. El problema es que cuando ya tú llevas una, dos horas jugando, a veces tú quieres llegar rápido a un lugar y Leon va trotando. Como que tú dices, date rápido Leon que yo quiero llegar de allá. Entonces, a veces te desespera. En mi caso me desesperaba. Aquí solo veremos el episodio 1, el cual comienza desde el pueblo hasta donde Leon rescata a Luis. Y solamente hasta ahí. El video está resumido. Esa es la razón por la cual yo vuelvo y lo subo. Porque yo lo que hago es que lo resumo para que la gente vea las partes importantes y ya. Solamente eso. Porque realmente yo lo transmití en vivo. Si tú quieres verlo completo, yo lo tengo en el canal. Ahí en una lista de reproducción que se llama Resident Evil 4 Remake. Como todos los juegos que voy jugando. Lo agrego, lo arreglo para que la gente lo encuentre fácil. Bueno, los dejaré con el video. Espero les guste. Bye. Oh, ¿qué es la cámara? No quería tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. No quería tener un ticket de parque. ¿Alguien está en casa? ¿Alguien aquí? Un palito. Una palito. Un palito para... Para sacarse la comida de los dientes. Lo que. Aunque parecen también esos palitos que uno usaba para hacer... O sea, no esos palitos. Sino la forma. Que es como los palos que uno usaba para hacer chichigua. Uno así de esa forma. Y después la chichigua uno le ponía la funda arriba. Un punto bajo. Un día uno. Puedo ir. Por lo menos en contra sepa su timer. Pero no me ponga de... No se ponga de frente. No sé si me ponga de frente. Disculpe por meterse en su casa... Por meterme en su casa. Busco a un policía Con policía Si usted está sordo Busco a un policía Sin acento Policía Y ahí se queda Oh, por eso él tiene el cuello volteado cuando yo vuelvo a ver Vean, si ustedes se fijan Vean Él está con el cuello volteado Y ahorita él vuelve a aparecer con el cuello así mismo Es que él duerme más, él loco Él está duviendo No hay idea, pero Ya, ya va a cuidar la guagua Cuidada, Lai. ¿Qué diablos está pasando? Vean que parece como si no he dormido bien. Váyale ahí. ¡¿Puedes correr?! ¡Pero no te puedes esconder! No me estoy escondiendo, bueno... ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Toma, forastero! ¿Y tú, eh? Esto, yo soy malo. Forastero para ti también. ¿Y por si acaso? Vea cómo quedó. ¿Dónde quedó Santo Domingo? ¿Dónde quedó Santo Domingo? ¿Dónde quedó Santo Domingo? Domingo. Es probable que ella esté en esta ciudad. Nuestro intel es correcto, entonces. Bien hecho. Necesitamos un lugar en un lago de cerca. Puede haberme tomado allí. Copy eso. Voy a ver lo que puedo encontrar. ¡Suscríbete! Algo que pasa con la gente aquí. Mis escuelos están... ¿Qué se escucha ahí? Debo ir. Hablamos después. Señor, no es lo que parece. Yo me metí con una muchacha. Diciéndole permiso. Me dejando tranquilo. Y no se afecte la cabeza con Gillette porque se nota. Ya, parece Toretto el cabrón. No se vea nada. Bien. Dando cuervos en mi vídeo que yo puedo matar. Pobre pérola. Haz munición. Se coño es un cabrón por eso. ¿Pero si sabe que yo estoy aquí? Se... ¡Ah, ah, ah! ¡Esto! ¡No! ¡Bárbaro! No quería usarlo para ahora. ¡Qué porquería! ¡Bárbaro los dos! ¿Conmigo no? ¡Ay! ¡Ay, culpazo! ¡Muera! ¡Muera! Ya se le está golpeando la cabeza. ¿Dónde está? ¡Maldición! Ya me tumbo el cuchillo. Cuerpo a cuerpo. Vamos a visitar el nuevo pueblo. Vamos a ver si le arreglaron algo o lo pusieron diferente. En el demo era así mismo. ¿Dónde está? Mira lo que hay... ...el policía privón es ese. ¡Pero, perro! ¡Maldición! 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 Que mentiroso es el señor. Ni bien me deja mover, me mueve este Jedi. Pero déjame cruzar, duele loco. Ahí se quedan. Ahí, que voy a buscar algo. Aguántate, te dije. ¿Dónde fue que yo estaba buscando ahorita? Mataron a mi clon, pero conmigo es de origen ahí. No me van a poder. Quédale, dale, dale. Ok, se quedan ahí. Vengo ahora. Qué pena se le da ahí. Qué pena se le da ahí. esta ir relajando que lo hace? venga, venga ahí voy, uno, dos este era tu truco, ¿verdad? agáradme por ahí este era tu truco, ¿verdad? oye, pero ellos tiran el arma abusadores tienen que parar que uno me den para después darme el otro, así no se vale señor, permiso ah, pero no dejó bala no, no, no doña tramposa se nota que es una campesina yes si, si, yo sé yo jugué recién en el juego una no, no no, no no, no no, no 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 pero no me dejan hacer mi cinemática ya sí ¿qué? no yo no veo que estaba a punto de explotar algo pero usted no quiente no ¿qué pasa? ¿qué pasa? no ¡Puede maldito loco! ¡¿es el mebrito loco?! ¡¿sí! Tú el mebrito loco?! si tú supieras lo rápido que yo le doy a los botones ¡cállese la boca anciana fea! ¿Qué triángulo fue lo que mencionan esa gente? Ya, pues yo no soy nadie. Así mismo corran. Obviamente yo iba a ganar. No me hable aislado. La paliza que me van a dar. Eran muchos de esos señores. Entonces la falta de munición no me ayudaba mucho. ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Bingo? Sí, un chiste malo. De que porque son viejos tienen que ir al bingo. No me hable aislado. Ok, ahora que no hay nadie. Déjenme verificar que no veje nada en el pueblo. No me hable aislado. ¡No me hable aislado! ¡No me hable aislado! No me hable aislado. No me hable aislado. No me hable aislado. ¿Qué voy a hacer? No me hable aislado. No me hable aislado. ¿Cómo es ahí? ¿Qué? Tú no. Yo lo que quiero saber es que es eso azul que está ahí. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Le duele el cuello. ¿Eso qué? Me lo imaginé. Y vi otro por aquí. Una nota. Recibirás tareas a partir de las peticiones que encontrarás en el área. Por el amor de Dios. Que alguien destruya esos medallones azules. Que esos lunáticos. Religiosos. Bla, bla, bla. Ajá. Son cinco y yo llevo dos. En este sur jugada hay cinco medallones. Una pregunta y no la puedo activar. Uf. No con lío. A ver. No hay más platico por aquí. No. Más продукado. Más amere. Digo yo yóva medicinal. Amarilla. Si yo la junto con amarilla se puede hacer. Y no se pueden juntarla a tres. Cabe. Así hago una mucho mejor. Tengo que arreglar todo en mi cuerpo. Cuatro. Uy, que lojé, señora. Dios mío, la gente me va a matar. Se queda ahí, aplata. Este es un monro. Ya me he verificado por las ventanas, a ver si hay algún coleccionable. No pasa, Dios mío. Un carevac, entonces. ¿Qué es lo que el señor Mu? De aquí no bajo yo. Lo voy a matar al estilo Mother Wife, campeando. Me avisa cuando se desmaye. Ya. Ya. Aquí estoy, chavales. Aquí estoy. Vengan a por mí. Mala palabra. Ahora. El gusto hay que traumatizar a los niños de hoy en día. Qué carajo tiene ese tipo. Qué carajo. Mierda. 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 Bien. Vamos a durar. Comprézamos. Casi, lo que yo creo. ¿Qué carajo del grupo. Vamos a durar. 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 Vamos. Vamos a durar. Vamos a durar. Ese es el problema, que yo no se si cogiendo para allá. Vaga la misión. ¿Quién puso esta vaina con una vaca ahí? ¡Ahí está! Bendito el día, ¿no? ¿Por dónde ellos tres piensan venir? Porque... Yo soy el imbécil. O tú, que me estás diciendo dónde tú estás. No me digas forastero. Ya murió. Dueño tan nocivo. Se escuchan gente ahí tirando hachazo y vaina, pero... Me pregunté a ellos, ¿no se les cabe esa hacha? Qué cansado que me tiene en tu brazo. Me lo voy a llevar, ¿no? Me lo voy a llevar, ¿no? ¡Oh, pero pelotero, señor! ¡Mierda, yo soy peor que los animales! Ellos están muy modernos que hasta granada tienen. ¡Oh, pero! ¡Suéltame! Y me den el ojo, entonces ¿Quién es el prota, tú o yo? Yo no acabé de contigo, casi ahora mismo Mira, el web está acá, otro ¡Giam! ¡Giam! No lo imaginan, los ratas están están. ¿Cómo tú llegaste ahí? ¡Qué carajo! ¡Esta es mi vida! ¿Todavía quedan? ¿Qué está ahí adentro? Tú eres el que estaba tirando la bendita bomba esa. Abrás este plot en el brazo. ¡Buenas! Esos candados de 50 pesos que venden a las tirenas. Otra llave. ¿Se escucha una bomba? ¡Oh! Digo, hielo de medicinales. ¿Oye? Sabía. A mí me olvidó cómo sacar la linterna. Esa muñeca. Me interesa que no acabo de ver más el sonido. ¿Eh? ¡Agarradlo! Es que... ¡Agarradlo! Se dice agarrar. Yo digo, ¿ya? ¿Y está muerto? ¿Y qué? ¡Ah! Disculpe, señor. Pensé que le estaban debaratando la cabeza. ¡Ay! ¡Ja! Y justamente entró. Ok, vamos a ver qué he intentado buscar para acá abajo. Parece que el Foucault le van a sacar solo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Esta basura! ¿Por qué el mundo quiere que haya fumado? Ah no, porque si quiere, es que si tiene smoke ¿Qué diablos entonces aquí? Esto no es... ¡Celda! ¿Qué hace ganando? ¿A qué le dan menos, tío? ¿Qué?